¿Cómo están amigos Renta Emprendedores? Bienvenidos una vez más a este episodio donde vamos a hablar de la historia, de la noticia, de la nota que llamó más la atención del 2019. La historia más importante para nuestra industria de alquileres vacacionales, nuestra industria de turismo en el 2019 no fue adquisiciones, no fueron compras de compañías o de compañías que decidían fusionarse entre ellos. Airbnb superó a Expedia en las noches de habitaciones reservadas en el primer trimestre del 2019. O sea, en el primer trimestre Airbnb logró superarlo a una compañía como Expedia que ya era una compañía icónica en la industria de alquileres vacacionales, en la industria de viajes. Airbnb perderá su enfoque a medida que promete hacerse pública y convertirse en una agencia de viajes de una manera más famosa. Recuerden que Airbnb estuvo controlando cada uno estratégicamente, cada uno de sus pasos hacia el ascenso. Airbnb logró destronar a Expedia en noches más reservadas y también logró destronar a Booking, pero no en volumen de facturación, sino en noches reservadas. Booking todavía tiene más volumen de facturación porque simplemente sus precios son más caros, no hay tanta competencia en la plataforma y el huésped potencial tiene mayor adquisición económica. Entonces, ¿Airbnb perderá su enfoque a medida que promete hacerse una compañía pública? ¿A medida que empieza a darle la bienvenida a más inversionistas? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos en la industria porque hemos estado siguiendo toda esta evolución de Airbnb, mas no sabemos si una vez de haberse coronado campeón, de haber destronado a los contrincantes más fuertes, pueda seguir su avance y reinventándose otra vez. Es una muy buena pregunta para los 2020. Durante los primeros tres meses del 2019, Airbnb vendió 91 millones de noches de habitación, nada más en el primer trimestre, superando los 80.8 millones de noches de Expedia. La marca de crecimiento de Airbnb debería recordarles a todos que los viajes en línea y el orden jerárquico de sus titulares no es algo estático, hay movimientos, no son para siempre. Y cada compañía tiene diferentes evoluciones, suben y bajan dependiendo de las energías, dependiendo de la preparación física, dependiendo de la preparación mental, de la buen manejo de las finanzas, el buen manejo de las finanzas y tratar de que la compañía siempre esté en números positivos va a ser clave en este 2020. El CEO de Expedia decía que la industria estaba lo suficientemente grande para todos y que podía haber competidores tan grandes como Airbnb para poder destronar a Expedia y que podían todos vivir en conjunto, pero no fue así. Entonces, vamos a ver cómo se sigue desempeñando Airbnb. Vimos la caída, no la caída, el derrocamiento de Expedia, como el gigante a vencer por parte de Airbnb, el gigante de cuartos hoteleros y le ganó Airbnb. Estuvimos dando los números. Airbnb vendió 91 millones de noches de habitación superando las 80.8 millones de Expedia. Vimos cómo Booking.com sigue a la cabeza. Vemos cómo Trip.com, chino, sigue también atrás. Y luego también vemos a Expedia y a TripAdvisor siguiendo. Pero en esta carrera Airbnb va a tener mucha más posibilidad de ganar, pero simplemente no va a poder mentir sobre sus noches, ni sobre sus finanzas, ni sobre nada, porque va a tener que salir transparente ante sus inversionistas. Algo que va a ayudarle y o afectarle, dependiendo de con quién esté compitiendo, porque Booking.com, Expedia y el resto de los competidores que ya están operando en bolsa no pueden falsificar nada. Entonces, vamos a ver qué pasa. Este 2019 fue muy importante. Yo sigo diciendo que Google.com es el ganador de todo esto porque pudo lograr cobrarles a todos la cantidad de 12 mil millones de ingresos por gastos publicitarios. Y fue eso lo que derrocó o lo que causó un conflicto en la toma de decisiones y de liderazgo en Expedia, que simplemente el CEO perdió la visión, perdió los ojos de la pelota y los costos de mercadotecnia se le triplicaron. Entonces, muy, muy, muy importante qué va a pasar en este 2020. Nosotros, como operadores, en pequeño, mediano y gran escala, tenemos que lograr sostener nuestros negocios de forma positiva, que las finanzas sigan fluyendo de forma positiva. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!